El día de hoy Vamos a Tomé sin caballos En mi carta Para que la gente Para fortalecer El aseo En México Bueno, ahora sí Vamos con el D.O. Para Tomé sin caballos En mi carta Vamos a Conseguir Una Monca De Y vamos a Monca Una Deina Adver Un Es 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 Monca Tomé Caballo No quiero Presumir Adver 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 La No Se Da Unos Momentos Después Entonces Así Se Monca Una Deina Gente Toda Vamos a Tener Que Ah Jajaja Pernisa La Guina Comin Enorme Pernisa No quiero Presumir Pero Es Enorme ¿Eh? No se pueden Coger Lleguas En este Juego ¿Cómo Que No Ya Se Nos Pasó El Tiempo Nos Tenemos Que Ir A La Caballo Que La Pasen Bien Ahora Todo Es Quede Pasado